¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de la Tierra Media Sombras de Guerra. El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior en donde conquistamos la fortaleza de la tierra de Sergorod, se llamaba. Creo que sí. Bueno, la cosa es que ya cambiamos de tierra, ¿no? Ahorita estamos en un lugar llamado Gorgorod, que es donde despertamos al Balrog en primer lugar. Creo que sí fue el lugar donde se despertó el Balrog en primer lugar. Y solamente me falta una misión, creo, para completar este sitio al 100%. Bueno, para completar las misiones al 100% de esta sección. Vean, les voy a mostrar. Porque es que son varias secciones, pero tienen misiones en diferentes lugares. Aquí está, hacia Gorgorod. ¿Está al 92% este lugar? Creo que más bien estas son las misiones del... ¿Cómo se llama el tipo ese de Mina City al que salvamos? Pues no me acuerdo. ¿Se acuerdan el que está enamorado de la hija del coronel, no? Del capitán, lo que sea. Pues ese. Creo que esta es la última de las misiones con él, así que lo más probable es que se va a morir aquí. Digo, no encuentro explicación de que sea la última misión. De hecho, no es con él. Parece que la misión es con Idril. No, sí. Varanor fue capturado. ¿Ven? Que les dije. Varanor es un hombre. Y ya me lo capturaron al pobre, así que... Muerte. La muerte sería un alivio para estos hombres. El propósito del campamento es la tortura. ¿Qué les dije? Se los van a chutar. Una de dos. ¿Se mueren los dos? ¿O se muere nada más el tal Varanor y termino salvando a la chica? No, no creo que maten a la chica, la verdad. Aunque es la que se merece morir por haber frenzoneado al pobre de Varanor. Quieren la manda. Que estuviera tan buena. Lo mejor que se podía conseguir era Varanor. No lo quiso. Lo dejó en la frenzone, así que... Yo preferiría que si alguien se tiene que morir, que se muera... Que se muera ella mejor. Bueno, como sea. Dejando a un lado los asuntos personales, amorosos y la fregada. Yo tengo que proceder para avanzar por aquí. Chutarme a este. Chutarme a este. Para poder rescatar a su vez al mono que está aquí adelante. ¿Alguien me vio? ¿Alguien me vio? ¿Alguien me vio? ¡Ay, sí me vio! ¡Sí, híjole! Bueno, ya que... Cuando te ven, te ven. No hay nada que se pueda hacer al respecto. ¡Muérate! Ya, ejecutados los dos. Los otros están del otro lado del muro. ¡Qué bueno! Porque así no me ven. Ahora puedo liberar a este chico. ¿Estás libre, amigo? Vete. Cuéntale a tus amigos que Talion te salvo. Cuéntale a todos tus amigos que Talion te salvó la vida. A este lo voy a dominar. Siempre es bueno dominar arqueros, ¿sabes? Te ayuda muchísimo dominar arqueros. No es cierto. No me encontraste, bueno. No me encontraste. Tengo que salvar... Creo que tengo que salvar a los tipos esos, ¿eh? Rescata a los condorianos. Pero eso es opcional. O sea, ¿podría o no capturarlos? Puta, ya me van a matar a este. ¡Déjenlo, chihuahuas! Ya lo mataron. Pero yo lo rescaté, ¿no? Cumplí con mi misión. Mi misión era rescatarlo. Está rescatado. Ya lo que le haya pasado no es mi responsabilidad. Ya, fue asunto délico. Yo cumplí con mi chamba. A ver, ¿pero quiénes son los demás condorianos que están... prisioneros? No entiendo cómo me los marca en el mapa. Creo que son estos puntos negros. Creo que sí, ¿eh? Los condorianos son los puntos negros posiblemente. Sí, míralos. Ahí están abajo. ¡Qué loco! Vamos con este. Con este. Con ese de allá. Listo. ¡Tres de un calón! No, no, no. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro Celebrimbor! ¡Bárbaro Celebrimbor! ¡Adiós! ¡Adiós! Partió a la mitad. Partió a la mitad del mono. ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a entrar? Ah, por cierto. Tengo una nueva habilidad que es que lo salto. Y automáticamente al saltarlos ya quedan congelados. Vean. Eso es muy útil. Eso es muy, pero que muy útil. Me sirve mucho. Ah, lo único malo es que cuando son muchos enemigos así como estos locos. Te van a estar fregando. Estés haciendo lo que estés haciendo. Entonces estén congelados o no. Ellos te van a andar probando. Así que vamos a conquistar a este. A ver si me... Si me echa la mano a liberar esta zona. No, no. Buena. Bloqueados, bloqueados todos. A ver si me ayuda ese mono. Ese mono ni siquiera me está ayudando. No me se está haciendo, guaje. ¡Ayúdame, Chihuahua! Ya vas a ayudarme, por fin. Ya vas a... No, es que le está dando un arquero. Por eso. Por eso es que no hace nada el menso. A ver, vamos a dominar a este. Los de los garrotes creo que son los más fuertes. Entonces son a los que me conviene dominar. Ustedes denme vida, anden. ¡Dame vida! ¡Dame vida, mono! ¡Dame vida! ¡Gracias! Ahora sí puedo liberar a estos dos. Y buscar a los otros seis que restan. Ya con estos llevo tres. Creo que están cerca, ¿eh? Los puedo rescatar fácil. Sí, están cerca. Miren, de hecho, ahí enfrente. Justo aquí enfrente hay otro. Pero es que estos monos los salvo. Y en vez de que se larguen, se van a morir. ¡Oh, mira! Aquí hay un cementerio de soldados. Soldados gemelos, porque todos son igualitos. Cementerio de soldados. Bueno, por lo menos alcancé a rescatar a nueve, ¿no? Digo, no es mucho, pero algo es algo. Peor hubiera sido si no hubiera rescatado a nadie. ¿Qué? ¿Te quieres morir? ¿Te quieres morir, no? ¿Tú también? ¡Muera, sí! ¡Buena! ¡Buena! ¡También! ¡Adiós! Todos pelaron. ¡Ah, por cierto! También tengo un nuevo arco. Y ese nuevo arco tiene más flechas que el otro. Este tiene nueve, el otro solamente tenía seis. Entonces, me conviene. Me conviene, me conviene este arco. Las nueve flechas me permiten desplazarme rápido de un lugar a otro. De forma rápida y eficaz. A ver si me dan chance de liberarlo. Sí, sí lo liberé. Sí lo liberé. Yo doy una vuelta y ya que ellos se encargan. Ya lo rescaté, así que lo menos que pueden hacer es ayudarme, ¿no? Que hay un tipo que ahorita mismo voy a dominar. Y aquí, justo subiendo estas escaleras, hay otro fulano al que tenemos que salvar. Este lo voy a masacrar aquí. Adiós. Este es el número ocho. Falta uno. Falta uno, falta uno. ¿Dónde está el que falta? Pero no, mono. Pero no te moriste. ¿Dónde está el que me falta? Falta uno. A ver, por acá no. Por acá no está. Bueno, pero por lo menos agarramos flechas. Ya lo vi. Ya lo vi. De hecho, creo que es el que está más protegido de todos, ¿eh? Si hay una hoguera. Si hay una hoguera, ya, está salvado. Se puede dar salvado el tío. Sí, ya. Salvadísimo está el muchacho. Adiós. Ven que... Ay, pero este se aguantó la explosión. ¿Qué le pasa? ¿De qué privilegio goza? Ya, se murió. Vámonos. Este lo liberamos. Y ya, nueve de nueve. Eso es para que me den una recompensa extra al completar la misión. Siempre es útil que te den una... Una recompensa extra al completar una misión, ¿no? Ya de paso al que está allá abajo. Es que Celebrimbor tiene una forma de matar. Oh, oh. Uy, este mono es épico. Este mono es épico. Forraje mortal de bestias. Si lograra conseguir una bestia... Pirofobia. Si se quema, está... Bueno, no. Más bien no es si se quema. Si hay una explosión por aquí... Ya se... Se pone loco. Se pone loco. Y si le doy un flechazo en la cabeza, lo puedo incendiar. Es la habilidad de mi nuevo arco. ¡Oh, y otro! ¡Oh, y nivel 36! Nivel 36. Ese sí está pesadón. Así que vámonos directamente por este. Ok. No sé. No le bajamos mucha vida, pero con esto... Yo creo que sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Con permiso. Tengo que matar a este. Y a su vez matamos a ese otro. Y a su vez matamos a ese... No, ya no pude matar a otro más. ¿Qué pasó? Se supone que puedo matar a tres, ¿no? ¡Tú! ¡Se mía! ¡Ah, no! Lo ejecuté. Híjole, yo lo quería... Yo lo quería convertir al bando obsidiano, pero no se pudo. Cuando no se puede, pues no se puede. Y nada que hacer. Vamos a darle en la cabeza. 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 A ver si logro incendiarlo. Ya. Quedó incendiado. Lo malo es que me envenenó el infeliz. Lo malo es que me envenenó. Si lo acuchillo... ¡Pura acuchillada! ¡Estoy acuchillándolo! Pégale eso. ¡Suénatelo! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Híjole, le están matando a esta... ¿Cómo se llama la mona esta? Bueno, acuchillo, acuchillo, acuchillo. ¡Muere, muere, muere, muere! Ya. Vamos a darle una... En la cabeza a este mono. A ver si... Ya queda aturdido con eso. Y le sigue pegando. ¡Ay, por qué! ¿Por qué le sigue pegando si ya? ¡Oh, qué la...! ¡Ah, sí, chihuahuas! ¡Ah, sí, chihuahuas! Bueno, está bien, está bien, está bien. Solo por eso a este... No, pero es épico. Entonces no me conviene. Lo voy a ejecutar. Y ya. Que me dé lo épico, lo que sea épico que me tenía que dar. Y me tengo que encargar del otro porque está matando a esta chica. ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó su nombre otra vez. ¿Iris? ¿Airis? ¡Vamos! ¿Una ejecución? Pues no le alcancé a bajar mucho, pero bueno, algo es algo. ¡Ay, hijo de su madre! Me metió uno en la... Me metió uno en la jeta. ¡Eso, congelado! ¡Ya! Creo que este es su punto débil. Lo malo es que ella se está chamuscando. Y eso es muy malo. Eso es muy, muy malo. ¡Eso! ¡Ah, carajo! Bueno. Congelado nuevamente. Bien. ¡Ea! ¡Ea! ¡No, no, no, no! Ya soy poderoso. ¡Ya soy poderoso! Ya no me la aplican tan fácil. Ahora sí, ya nada más queda liberarlo y listo. Rescata a Varanor. Derrota a dos capitanes. Bien. Derrotar a los dos capitanes. ¡Listo! Rescatar a Varanor. ¡Y listo! Ya, salvado. Estás herido. No es nada. Nos salvaste. De nuevo. Tenías razón. Quedarse en Mordor significa morir. Pero no puedo irme. Mi señora. Entonces moriremos. ¡Juntos! ¡Oh, que la! Ya déjala ir, caray. Nunca será tuya. Ella nunca te amará. ¿Para qué estás insistiéndole? No, 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 no. No, no, no. Logro desbloqueado por Gondor. Ya quedó esto completado al cien. Habilidad desbloqueada. Guardia de Acero. ¿Qué es esto de Guardia de Acero? Activa esta mejora de habilidad para que los guerreros que invoque sean mucho más fuertes. ¡Órale! ¿Activa esta habilidad? O sea, ¿cómo que activa esta habilidad la tengo que poner? Inventario, personaje. No, más bien simplemente ya son más fuertes, ¿no? O sea, no es que sea algo que yo tenga que desbloquear, sino que ya quedó desbloqueado. Y a partir de ahora cada vez que invoque un ejército para que me ayude, como por ejemplo aquí. Miren estos. Bueno, primero vamos a deshacernos de ese. ¡Oh, hijo de su... Pobrecito. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me traga, me traga, me traga, me traga, me traga, me traga! ¡No, no, 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 no! ¡Chin! ¡Ya me trago! ¿Me tragaron? ¡No manches! ¿De veras? Todo porque le apreté a la X antes de tiempo. Bueno. Eh, parece que el tal Mosu se ganó un ascenso. Se acaba de ganar un ascenso el loco. Bueno, ya, 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 basta de esto. He muerto, pero resucito. Resucito porque soy inmortal. A ver, ¿entonces qué dijimos? Es un lugar maldito, en verdad. Por ahora. Pero traeremos la luz de nuevo, Mordor. Hay algo aquí. Hay un ejército justo ahí. ¿Lo ven, no? Hay un ejército justo ahí abajo. Y creo que yo me los puedo reventar a todos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! No, no puedo hacer el tercero. ¿Por qué? Antes sí podía. Creo que solamente se le puede hacer a los enemigos que están, este... Descuidados. Creo. Sí, creo que solamente se puede con enemigos descuidados. Ya llamé a mi ejército. Ya llamé a mi ejército, loco. Sí lo llamé, ¿no? Por favor, díganme que sí lo llamé. No, sí, sí lo llamé. Se supone que ahora son más poderosos que antes. Se supone. Le partimos la cara a este. Buenas. Pues yo no los veo tan poderosos. Yo veo que ya perdieron. Yo veo como que ya los mataron a todos. Así que no les creo nada. Quítate. Gracias. Gracias. ¡Ah, que la fregada! ¿Cómo no permiten que esté matando a la gente? Tranquilo, chihuahuas. ¡Paz, paz! ¡Adiós, todos aturdidos! ¡Todos aturdidos! ¡Ea! Tengo que poder aventarme un duelo contra todos. Si no, no soy Talion. Si no puedo aventarme un duelo contra todos estos, no soy Talion, chihuahua. No lo soy. ¡Adiós! Y... ¡Adiós! ¡Uy, qué cerca! Y... ¡Adiós! ¡No, hombre! ¡Qué asesino eres, Talion, eh! De verdad. Mis respetos para ti, señor Talioncito. Señor Talioncito. Tercero. ¡Ahí está, mira! Sí podía ser el tercero ahora. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ya se pudo! ¡Vámonos! Nos largamos de aquí. ¿Qué misiones tenemos ahora disponibles? Parece que ya... De aquí ya es todo. 100% completado. De las fortalezas son cuatro fortalezas. Por ahora, las que tengo que conquistar. Nurnen, Nurnen y Minas Morgul. A ver, vámonos primero a Nurnen. Hay dos misiones disponibles en Nurnen. Así que vamos a marcar estas. Misiones de Karnan. ¿Cómo voy a hacer misiones de Karnan si Karnan se quedó congelada? Bueno, yo pienso que se quedó congelada, pero creo que no, eh. Bueno, vámonos con misiones de Bruce. Bruce me cae bien. Así que vámonos con él. ¡Abran las puertas! ¡Ya llegó el patrón! Al fin a salvo tras estos muros. Aún estamos en Mordor. Así que nunca estamos a salvo. Oh, siempre bien pesimista, mendigo. Que le brimbo. No puede uno decirle nada porque... Siempre pesimista. Ok, estamos en la fortaleza. No le cederemos nada al Señor Obscuro. La primer fortaleza que dominamos, en la que está Brucie. Aquí vamos a comenzar esta misión. ¿De qué se trata? La mejor defensa controla la región de Nurnen. Pero por cuánto tiempo las fuerzas de Sauros se preparan para tocar tu fortaleza y recuperar la región. Debes defenderla. Buena. Bueno, bueno, bueno. Soy bueno defendiendo cosas. ¡Montarás! ¿Tienes problemas? Ese suele ser el caso. No molestes al jefe con tus tonterías, pequeño llorón. ¿Llorón? Honestamente, Bruce, eso duele... ¡Ah! ¡Eso duele más! ¿Cuál es el problema? Una costilla rota. Pero lo que quería decir es que están atacando al fuerte. El Señor Obscuro sabe que estás aquí. Y la puerta de mi túnel de escape está atascada. Una prueba de nuestras defensas. Y de nuestros defensores. Bruce, prepárate para defender al fuerte. Eso parece un trabajo para ese tal tirano. No sé por qué no me tuvieron en cuenta para esa posición. Tú harás lo que te ordenen. Vamos, chico de la luz. Solo me divierto. ¿Sabes cuánto me gusta arrancar cabezas? Defenderé el fuerte como si fuera mío. Yo también ayudaré con la defensa. Comenzaré por la comida en la despensa. Veré que no tenga veneno. Es para lo único. Para lo que sigue el Rat Pack. Para tragar. Tragar, zurrar, dormir. Y más tragar. Parece que la mayor parte de este trabajo lo voy a tener que hacer yo. ¡Narug! El intrépido. Y si voy y simplemente lo mato. O sea, algo así. ¡Oh, es a prueba de flechas! ¡Qué loco! Sí, a prueba de flechas. Confirmado. Confirmadísimo que es a prueba de flechas. Debe haber algo que pueda hacer yo al respecto, ¿no? Antes de que entren. ¿Qué, ya ganamos? No manches, creo que ya ganamos. ¡Oh, no! ¡Alguien se infiltra! Alguien se está infiltrando en mi fortaleza. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. A este loco está poniendo trampitas por todos lados. ¡Oh, rompesaltos! ¿Qué? Vamos a ver contra que es débil. Dañado por las ejecuciones. ¡Uy, papacito! ¿Cómo te explico? Que ya te cargó el payasito. Lo malo es que se agarra poniendo trampas. Y las trampas van a ser muy pesadas para mí, ¿sabes? Porque no me voy a poder estar moviendo con libertad. Si no puedo poner trampas, no me puedo mover con... Si no puedo... Si se pone... Si se agarra poniendo trampas por todos lados, no me voy a poder mover con libertad. Ya no sé ni siquiera lo que estoy diciendo. Estoy bien concentrado pegándole. Adaptado, ¿no? Enfurecido por las ejecuciones. ¡Oh! No quiera débil contra las ejecuciones. Ok, ok. Rompesaltos. Ya, ya, ya. Quedó entendido. Rompesaltos el muchacho. Rompesaltos el muchacho. Ya quedó entendidísimo. Ya no lo puedo atacar ni de frente siquiera. ¿Qué pasa si lo...? ¿Qué pasa si lo...? No, este no, sopengo. A ese. No, ese tampoco. Ok, la fregada. A ese. Me lleva la rata. ¿Me das permiso, por favor? Gracias. Ahí está. Ay, tenía que llegar otro por la espalda. Quítate, caramba. A ver si te encargas de ese, ¿eh? Soy tu patrona, hazme caso. Ahí está. ¡Eres mía! ¿Este es épico? Creo que sí, ¿no? Pero vamos a reclutarlo. Si lo recluto, más defensa para mí. Gracias. Retirada, quedarse a luchar. Ándale, mata a tus propios hombres. Mata a tus propios hombres. Tengo que vencer a la siguiente oleada. La siguiente oleada. ¿Alguien ya entró? ¿Qué le pasa a este loco? Está loco, psicópata. Bueno, lo tumbamos del Karagor. Y voy a convertir a ese Karagor en mío. En primer lugar, el Karagor es mío. Bien. Ahora lo dejamos aquí para que haga de las suyas. Las alas del montaraz le permiten volar. Pero, ¿a qué costo? A costa de los que los rodean. De sí mismo ha llegado el momento de que pagues por esta deuda. Ajá. La muerte llega volando. Y tiene la vista fija en ti. Sí, y ¿ya te mato o quieres que te espere más? Es inflamable el muchacho. Y dañado por ataques a distancia. ¡Uf! ¿Qué crees, mono? Eres débil contra ataques a distancia, ¿sabes? Débil contra ataques a distancia. De hecho, ya me lo reventé. Lo congelo. Y me lo sueno. Rápido. Rapidito. Rápido y bonito. Rápido y bonito. Y si lo convierto... Peor aún. No, no, no. Pobres almas. Y son de nivel bajo. Y son de nivel bajo aparte. Así que me conviene tenerlos. Ah, estos ni para matarlos. Quédate a luchar, hombre. Sirve de algo. Sirve de algo. Yo voy a ir por el otro. Híjole, me están desangrando a dos allá. Con permiso, con permiso, con permiso. Necesito un Karagor con urgencia. Necesito un Karagor con urgencia. Porque me están desangrando a dos monos de este lado. Corre, corre, corre. De hecho, ya me los mataron, ¿eh? No, no, no me los han matado. Pero de que se están desangrando, se están desangrando. Entonces, vamos a ayudar a Bruce. Que creo que Bruce es uno de los que se están muriendo. Ahí voy. Ahí voy. Salvados, no, hombre. ¿Quién los cuida, eh? ¿Quién los cuida? ¿Quién te cuida? ¿Me das permiso? Trato de matar a este. Adiós. Bien, gracias. Gracias, gracias. A ver si ya me dan chance, chihuahua. Una, así. Bueno, gracias. Y por último. Por último. ¿Qué quieres, chihuahua? Ajá. Ajá. ¿Y si lo domino? Mátenlo a ese interés. Ahora necesito llevarme a ese. Ah, no me da chance este mono. ¡Brega! ¡Otro más! Cada vez que trato de dominarme, estos monos no me dan chance. Ahí está, ya. Mío. Uf, qué cerca. Qué cerca. Mío, reclutado. No, no, no. Me estoy haciendo de capitanes, que no manches. Me serviré muy bien. Me estoy haciendo de capitanes, que no manches. Yo te cubro o yo te cobro. Están apuntando a la puerta interna. Si estos orcos alcanzan el bastión. Entonces ahí será. Uno se está desangrando por acá. Y está por morirse. Pero yo lo respaldo. ¿Quién te cuida, mono? ¿Quién te cuida? Ya. Buena. De hecho, ese mono. Ese. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Míos, míos, míos. Ese mono que se estaba desangrando es de hecho el tirano. ¿Por qué tengo un tirano tan débil? Me pregunto yo. Muérete. Chihuahuas. A ver. Con permiso, con permiso. Llevo prisa, caray. Denme chance. Esta gente que nomás estorba. Es difícil conseguir. Joder, ya se me está muriendo este de acá. Ahora lo tengo que venir a salvar otra vez. Porque ya me lo mataron. Otra vez. Tan grandote y tan chillón. De veras. Se me mueren bien fácil. Es que hay alguien que los está envenenando. No sé quién sea. De hecho, creo que los muy babosos se están envenenando entre ellos mismos. Que es lo más triste de todo. Se están. Ya doblegaron a uno. No, hombre. Tremendo tener tantos capitanes, eh. ¿Se murió? Lo mató. Buena. Buena. Este mono va a subir de nivel porque se echó a un capitán. ¿Aquiel ya me vio o se enfureció? Creo que se enfureció. Sí. Está enfurecido. Está enfurecido el muchachote. El muchachote está enfurecido. Vamos a recuperar a este. Oh, que la fregada. Épico. Blanco fácil. Bueno. Vamos a recuperar a este. Buena. Vámonos. Vámonos. Mientras recupero dinero, ¿no? Un blanco fácil. Eso quiere decir que le doy en la cabeza. Le doy en la cabeza. Le doy en la cabeza. Se quema. Se quema. Gracias. Este mono. Ese es épico. Es épico. Esta fortaleza es mía. Es épico y nivel 30 aparte de todo. Entonces creo que me conviene. Vamos a dominar a este de paso. Este quién sabe de qué nivel es, pero... Cazatalentos reclutado. Y es épico. A lo mejor también me hubiera... A lo mejor también me hubiera convenido matarlo por el hecho de ser épico. Pero bueno. A ese lo mato. ¿Mueres? 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 Ya se me acabaron las flechas. Me lleva. Nada que hacer. ¡Uy! ¡Uy! ¿Conquelado? No, no, no. Es que este es de los grandotes. Los grandotes no se le pueden saltar. Pero si lo congelo... Ya está fácil para mí. ¡Buena! Otra congelada, por favor. ¡Uy! ¡Uy! Y si te ejecuto, mono. ¡Oh! ¿Se murió? Todavía no se muere. ¿Por qué ya no lo puedo congelar? Ya no lo puedo congelar, ¿no manches? Ya no lo puedo congelar, qué loco. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Lo mataré a puro espadazo ya. ¡Muere! ¡Adiós! Nivel 30. Me tiene que dar algo bueno, ¿eh? Una armadura. Bueno, me puedo hacer de mucha utilidad. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Dónde está el otro épico? Me dan ganas de matar al que recluté épico. Para ver si me da... No, pero... Lo que sea que me dé, creo que prefiero esto de nivel... De alto nivel, ¿no? Me conviene más. ¡Corre, mono! ¡Corre! El pasito sangriento del mono. Alguien se me está desangrando por allá y creo que resulta ser Brucey. Creo que resulta ser el buen Brucey. ¿Otra vez? ¿Si es Bruce? ¿Quién es? La neta no sé si sea Bruce. No, no es Bruce. Es otro que ya había reclutado, pero bueno. ¡Unta mano! ¿Qué fácil los matan, eh? Yo lo que me pregunto es ¿Quién es el que está lanzando veneno? No lo veo. No veo ni siquiera quién es ese que está lanzando veneno. ¿Esos son enemigos? No, de hecho no. ¿Por qué ni siquiera me aparecen en el mapa? No sé. No sé. Con permiso. Tú eres el tirano, ¿no? Sí, se supone que ese mono es el tirano. Bueno. No hizo muy bien su trabajo que digamos creo que puedo poner a alguien más. Ya lo veremos, ya lo veremos. Llega el bastión. Entrar. No me digas que va a haber alguien adentro. ¿Va a haber alguien dentro del bastión? No, ya. Ganamos. Ok, es para decirles. ¡Chavos, ganamos! Siéntanse orgullosos de ustedes. Creo que es el último, jefe. Otro ataque de su parte es inminente. Eso espero. Este ataque no fue nada. Peleaste muy bien. Te dije que iba a defender el fuerte como si fuera mío. ¡Ay, hijo de su madre! ¿Qué pasó, Bruce? Que así es. ¿Qué pasó, Bruce? No, 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 no manches. Sí. ¿Traición? ¿Pero? ¿Pero qué? No, 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 no. A mí nadie... A mí nadie me traicionó. Región perdida. O sea que gané la misión, pero al mismo tiempo la perdí, ¿no? ¡Bruce me traicionó! Un méndigo Bruce de nivel 19 me traicionó y se quedó con mi fuerte. Y gané 15.000 de experiencia al final. O sea, gané la misión, pero... Bruce... ¡Traición! Retomaremos nuestra fortaleza. Aniquilaremos a ese miserable Olog y a todos los que estén con él. ¿Y qué hay de los que están con nosotros? Claramente no podemos confiar en su lealtad. Haremos un ejemplo con todos los que se resistan. ¡Ah, qué móndrigos! ¡De veras! Esa no me la esperaba, ¿eh? Esa no me la... Traición... No, 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 no. Esto tenemos que... ¿Me voy a vengar? Y me voy a vengar con creces, como no tienen una idea. Pero ahorita, por lo pronto, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like aquí en la parte de abajo. Sigan apoyando la serie para que la subamos hasta el final. Que no... Que no falte ese apoyo. No dudes en dejar tu like y tu comentario. Sígueme en las redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Mi canal de Twitch también, en donde hacemos directos todos los días. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Ciao! Nah, pensé que sería más intenso. ¡Ciao! Nah, ese espadazo no sirve. Mejor un salto, ¿no? Épico. Ya ni siquiera saltas con estilo. ¿Qué pasó, Octa León? Antes eras chévere. Desde que te traicionaron no eres el mismo. ¡Ciao! Ándale, con una caída mortal me gusta más. ¡Ja, ja!